Muy buenas, hola! Bueno, soy Eva Lisbona y te vengo a hacer una recomendación. Mi recomendación de hoy es esta, que yo sé que algunas sabéis cuál es, el agua de perfume My Destiny, que salió en el 2016 como novedad y en el catálogo 11 la tenemos de oferta, ¿Veis? A 29.95 y la bruma a 3.95. Si veis el vídeo más tarde y queréis saber el precio, pues me preguntas, que yo te lo digo. Bueno, cosas importantes de esta fragancia, de este agua de perfume. Primero que dura muchísimo, ya veis yo además la uso bastante, veis por dónde va el bote. Después algo importante y es que cuando salió nos estuvieron explicando que lo que querían conseguir con este agua de perfume era que cada mujer se sintiera única porque todas somos únicas, ¿no? Y los frascos son diferentes, todos son diferentes porque llevan inyectado, no sé si veis aquí, extracto de turmalina, es una piedra semipreciosa y la inyectan al azar, entonces cada frasco es diferente. Mirad qué bonito también es el tapón y esto huele súper bien, tiene un olorcito muy duradero, es fresquito, os digo aquí los... es chipre furrutado, flor de loto, turmalina y peonia, ¿vale? Aquí la tenéis, os la puedo recomendar totalmente y fue elegida en el 2016 la fragancia más innovadora en Portugal. Así que aquí os traigo My Destiny, que está súper bien, huele súper bien, ahora para el veranito va divina y para todo el año. Os la recomiendo, un besito. ¡Gracias! ¡Gracias!